Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, hoy tenemos en nuestros talleres una Kia Carnival motor 2900 CRDI y este vehículo tiene el problema de que se le enciende el testigo de avería en el cuadro, le hemos realizado la oportuna diagnosis y todos los códigos de avería nos da de que tiene defectuosa un elemento importantísimo en el reciclaje de gases como es la válvula EGR, estamos realizando este vídeo para mostraros simplemente donde va ubicada la válvula y cuáles son algunos de los pasos a seguir para su desmontaje como estáis viendo en la imagen la válvula va ubicada en la parte posterior del motor en el lado izquierdo y va sujeta con tres tornillos que os estoy indicando este es el tornillo ya que nos queda por quitar para hacernos ya con la válvula lleva tres tornillos de cogida y luego lleva pues varios tornillos cogiendo lo que son los dos conductos de ventilación de la EGR Hemos quitado ya el tornillo que nos quedaba de sujeción, aquí vemos que los orificios que lleva son tres tornillos esta es la entrada de los vapores y los gases de escape que va sujeta con dos tornillos y en la parte posterior lleva tres tornillos que la sujeta al colector de admisión que vienen un poco escondidos ahí vemos la base del colector de admisión y los tres orificios donde van atornillados están un poco complicados de quitar pero bueno si quitamos varios manguitos que tiene por encima la electroválvula pues nos da un poquito más de acceso para para poderlo quitar la junta de la válvula GR se recomienda de sustituirla aunque tampoco es que sea estrictamente necesario ahí vemos la carboncilla que había acumulada dentro del colector de admisión nosotros vamos a colocar esta electroválvula esta válvula de GR nueva y una vez que la coloquemos siempre es recomendable realizar un aprendizaje de la misma para que la comunicación entre la válvula GR y el calculador electrónico sea la necesaria y la justa aquí vemos en detalle la parte trasera de la electroválvula como estaba la electroválvula que hemos quitado por aquí pasa los gases de escape y lo que ocurre es que se ensucia las articulaciones y lo que es el eje de la válvula se llena de carboncilla y con el tiempo termina bloqueándose esta es la parte interior de la nueva válvula que vamos a colocar aquí ya la tenemos ubicada en su sitio aquí vemos los tres tornillos que van sujetando la válvula GR al motor esos son dos tornillos laterales por un lado y ahora vamos a ver el otro tornillo que nos falta que lo tenemos ahí en la imagen que lo voy a señalar este es el tercer tornillo estos son los tres tornillos que sujetan la electroválvula estos dos que estoy tocando ahora son los que unen el conducto de escape a la válvula GR va unida por dos tornillos y en la parte inferior no lo vamos a poder ver pero lleva tres tornillos que va uniendo la válvula GR al colector de admisión ahí ya hemos conectado las fichas y vamos a proceder a terminar de montar el vehículo y arrancarlo para realizar el posterior aprendizaje para que la comunicación con la centralita sea perfecta ya hemos arrancado el vehículo hemos realizado el aprendizaje y de momento pues la luz se mantiene apagada y esto es todo suscribiros a nuestro canal y recibiréis más vídeos interesantes gracias 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 por ver el video.